Yo soy feliz, voy a acordarte, eh, eh, eh Revolcándose en la vida Quiero quedarme con usted, eh, eh, eh Revolcándose en la vida Su besito me hace bien, eh, eh Revolcándose en la vida Yo quiero quedarme con usted, eh, eh, eh Revolcándose en la vida Oye, mira que lindo que estás a ver hoy Feel the energy Everybody's looking for something Everybody's fighting for something Everybody's searching what life is God of wisdom, dejas away Tú eres la luz de este lugar Eres mi vida, mi razón, mi otra mitad Algo que no puedo explicar No lo intentes, no me busques Solo entiende que no quiero saber Ni escuchar nada de ti Y te voy a borrar por siempre de mi vida Ya no sigas, me lastimas Y el favor no lo debemos seguir Sé que... Oh, I really want you, baby This is a revolution, come on, baby Feels like it's an illusion You don't need to feel like this I can't believe you should have a thing Like it, like it, like it, but it no way Maybe I'm just better off alone Alone, alone ¿Cuánto triste puede ser esa vez? Ya me entregué, lo vivo, está bien Ya me cansé, no volveré Que yo entiendo my love soul Yo soy dueña de mi cuerpo Voy a adornarlo y quererlo sin pudor Así, yo voy pintando mi lienzo Con los colores que hay en mi verso No hay temor Ya no me importa, todo se transforma Tú y yo no es mío, no sigo la norma Pa' que abras tu mente Después hasta el margen No hay mejor herramienta que Analizarse Oh, analizarte Oh, analizarse Oh, analizarte I tell you, man You can't live with her You can't live without her What can you do about it? I tell you, man You can't live with her You can't live without her I say we have a problem Cabello de ángel Te apoderaste Tú viniste a mí Y solo me usaste Cuando te enredabas Sobre mis versos Sin piedad No quise morir En ese silencio Tú a mí me apagaste Con tu tormento Quitándome lento Mi intención de florecer Tú nunca serás Ni la mitad De mi verdad No sabes si has sabido amar Yo me equivoqué Al creer que te podía cambiar Por suerte nunca volverás Porque el rey Ya no te compare Quiere, te entera Pierde el pudor Porque eso que tú tienes Se ve que es bueno Tiene sabor 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 I wanna give my heart to you So don't you break it No, no Don't you break it No, no I hope that you don't break No hay nadie como tú Un nuevo conflicto Don't hurt me No more Siempre existe una respuesta En el corazón Soñar ser lindo Soñarse de a dos Decirse sin palabras Todo lo que te ama mi voz Besar lo bonito Besar el dolor Imaginando un porvenir Donde seamos Quiero mi alma liberar Da mi mente en cadena Como en una condena El miedo a mí Ya no me va a dominar Yo me voy a liberar De mi vida en cadena Si tengo mis delirios Es porque yo quiero siempre transformar Cambio de piel Me dejó ver Cambio de piel Soy yo de nuevo Bajo la lluvia el sol salió Y mi alma floreció No quiero tu llanto Óyeme lo que te digo Esto es lo que yo canto Te puedes ir olvidando A mí me cuidan mis santos Es que soy dueña de mi vida Decidida Saco las garras y me llenen No lastiman Es tarde para ti Ahora te puedes ir Soy suficiente Soy muy valiente Poco obediente Intransigente Como un clave Soy frágil también Sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor Acaparadora Controladora Como un baile Como un baile Liberación Liberación Fuerza que vive en mis valores Que quita los temores Que quiere construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que escribimos Y vamos a construir Fuerza que vive en mis valores Fuerza que vive en mis valores Fuerza que vive en mis valores Que quita los temores Que quita los temores Y quiere construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que escribimos Y vamos a construir